Estimado estudiante, bienvenido a la asignatura matemática 2.0. Semana 4. Sistema de ecuaciones basado en variable de 3x3. Veamos un primer caso. Si nosotros nos ponemos a resolver este sistema de ecuaciones mediante la técnica de eliminación, muy probablemente logremos, pero el tiempo es una de las cosas que debemos tener cuidado. Sin embargo, existe la opción de la calculadora. Entonces, para resolver el sistema de ecuaciones, ya sea de 2x2, 3x3, en la calculadora FX modelo 991, podemos digitar menú alfa A, opción 1 y 3. Y me resulta una tabla como aquella que estamos visualizando. En ella simplemente lo que vamos a hacer es ingresar a la calculadora donde están los ceros, los coeficientes. Quiere decir, si tengo x, delante debe estar un número. Consecuencia, debo colocar el 1. Luego, debemos poner el número 2. Luego aparece también el 1, igual a 4. Esos son los valores que harían en la primera fila. En la segunda sería el número 2. El 4 negativo, el 5 negativo y el 26. Luego tendríamos en la tercera fila 2, 3 y 1, igual a 10. Y cuando nosotros pulsemos, después de ingresar todos estos valores en la calculadora, la tecla igual, va a resultar los tres valores que queremos. Por lo tanto, el valor de x va a resultar siendo 10, el valor de y es igual a 4 negativo, y el valor de z es igual a 2. Y así obtengo rápidamente el desarrollo de un sistema de ecuación de 3 por 3. Pensemos ahora en un ejercicio, un problema aplicativo de tres variables. Mezcla de café. Para obtener 100 libras de café y que se vende a 2.40 la libra, un comerciante debe mezclar tres tipos, y por eso le estamos poniendo previamente por aquí, tipo A, tipo B, tipo C. Y como no sé cuánto es que utilizo de cada uno, le estamos colocando variable x, y, e, z. Y los precios, por supuesto, nos dan 2,20, 230, 260, que son los precios, obviamente, por cada libra. Planteamos las ecuaciones. Una primera ecuación sería, sabemos que mezclando las tres cantidades expresadas ahí, que sería x más y, e más z, me va a resultar siendo el total de libras obtenidas, que son 100. Esa es una primera ecuación. Ahora, si nosotros hablamos en cuanto a precio, multiplicamos el precio por la cantidad de cada tipo, entonces sería 2, 2,2, si quieres le pones 2,2 o 2,20, no es problema, más 2,3 por la variable y, más 2,6 por la variable z, y eso resulta ser 2.40 por 100. Entonces, eso me sale 240 soles. Perfecto. Sin embargo, cuando yo tengo sistema de ecuaciones de tres variables, debo tener tres ecuaciones lineales. Entonces, aquí, aún hay un dato que todavía no hemos contemplado. Si el comerciante utiliza la misma cantidad, la misma cantidad de los dos cafés más caros. Entonces, ¿qué me está diciendo? Aquí, el valor, los más caros, el tipo B, tipo C. Entonces, quiere decir que Y es igual a Z. Esta condición la voy a convertir en una función lineal. Entonces, esa función lineal sería así. Dado que no hay la variable X, le pongo 0X. Luego aparece más Y, Z paso al lado izquierdo, que daría menos Z, y esto sería igual a 0. Fíjese que hemos llegado al mismo problema 1. Entonces, utilizamos la opción calculadora, ingreso, menú, alfa 1, 3, y obtengo los siguientes valores. X es igual a 20, Y es igual a 40, y Z es igual a 40. Y contestamos a la pregunta. ¿Cuánto de cada tipo debe utilizar en la mezcla? ¿Qué digo? Por lo tanto, se deberá utilizar en la mezcla 20 del primer tipo, 40 del segundo, y 40 del tercero. Veamos, ahora, una tercera pregunta, que también es aplicado sistema de ecuaciones de variable 3. Pregunta, programa de dieta. Nicole inicia una dieta que requiere consumo de 460 calorías. Buscamos calorías. Entonces, aquí va a ser 460 calorías en total. Luego también tiene 6 gramos de fibra. Buscamos fibra y obtenemos 6. 11 gramos de grasas, pondremos 11. Y tenemos esta tabla que muestra, pues, el contenido de cada componente. Entonces, la pregunta que nos hace es, ¿cuánto, cuántas porciones de cada alimento debe tomar Nicole para seguir esta dieta? Lo que no sé por el momento es, ¿cuántas porciones de tostada? Entonces, voy a poner X. Sea X, la cantidad de porciones. Por lo tanto, aquí sería 2X, 1X, y 100X. ¿Y cuánto de requesión? Aquí sería Y, como variable, sería Y en cada uno de ellos. Y, por aquí tendría Z para las porciones de frutas o número de frutas, mejor parecer, y a cada quien. Entonces, con esta ya puedo empezar a plantear las ecuaciones. ¿Qué digo? En la primera columna donde están fibras, tendría 2X más 0Y más 2Z resulta siendo igual a 6. Primera ecuación. Segunda ecuación. Un X, que también puedo escribir como un X o simplemente X, más 5 veces Y más 0Z es igual a 11. Finalmente, 100X más 120Y más 60Z igual a 460. Utilizamos nuestra calculadora y obtenemos entonces los valores X igual a 1, Y igual a 2, Z igual a 2. y contestamos a la pregunta. ¿Cuántas porciones de cada alimento debe tomar Nicole para seguir su dieta? ¿Qué digo? Deberá tomar una tostada, una porción de tostada, dos porciones de requesón y dos porciones de fruta. Muchísimas gracias. Gracias.